El señor Richard Acuña entiende muy bien que desde el día 2 que firmamos el contrato comenzaron las amenazas, yo le dije bien claro, no quiero que llegue a oídos de mi mujer porque eso sí sería fatal. ¿Y ya llegaron? Obvio, por eso fue la determinación y mi confirmación de que yo no iba a cumplir con mi contrato porque, o sea, mi mujer no quiere ir a casa. ¿Podrían ejecutar una penalidad? Es decir, si no llegan a un acuerdo, ¿hay una penalidad? ¿Cómo hay una penalidad? No, no hay penalidad. ¿No hay penalidad? Es decir, ¿un dinero que tú tendrías que pagar por no cumplir con el contrato? ¿Pero por qué yo tendría que pagar si la Universidad Vallejo no me ha pagado a mí ni un sol? No hay penalidad en ese caso. No hay penalidad. La parte curiosa de la tesis del señor Acuña con que hemos venido trabajando es que Paolo se inventó lo de las... De alguna manera se inventó lo que es curioso y tendría que ser demasiado, perdón por la expresión, pero tendría que ser alguien muy, muy jalado de los pelos, muy raro, que firma el contrato y los mensajes llegan casi en simultáneo. Paolo se entera después porque su mamá se lo informa algunas horas después. Pero el primer mensaje llega casi en el momento que Paolo firmó. No tendría sentido. ¿Para qué se va a inventar eso? No firma. Y así es sencillo. Claro. Hubiera firmado. Claro, que es lo que también... A ver, desde el otro lado se pregunta, ¿no? Porque, a ver, Trujillo sí está hoy por hoy, digamos, en el foco, está en estado de emergencia, la región de la libertad. Es más, la inseguridad en el Perú está tremenda. Le estamos reclamando al ministro del Interior todos los días que haga algo porque, la verdad, esto nos apena muchísimo. Es decir, que un jugador de tu talla no pueda participar de la liga por un problema de inseguridad ciudadana y que no se le pueda garantizar a tu madre tranquilidad, ni a ti, ni a tu familia. La verdad, es alarmante. Pero volviendo al tema legal, ¿cuál sería tu propuesta para Richard Acuña para llegar a un acuerdo? ¿Cómo le tenderías la mano y le dirías, mira, vamos a resolverlo de esta manera? Lo estábamos llevando amigablemente para resolver el tema. O sea, el día de ayer ya no respondió, parece que se desconectó Richard y quiso resolverlo a través de los abogados, mandándonos una carta a mí y al doctor Julio, diciéndonos que ellos... Julio, tú puedes explicarlo mejor. Sí, sí, lo que dijo fue que desconocían los mensajes y que Paolo estaba obligado a venir el sábado y que básicamente, de alguna manera, ponía en duda el tema de las amenazas.